He dejado lo mejor para último, oro. No podía faltar, no podía faltar el oro, como no, el oro tenía que salir, ¿no? ¡Ahora vayan a buscar más oro! Bienvenidos a los desenmascarados y esta vez estamos en un vídeo reacción un poco peculiar. Vamos a hablar de la actuación de Bad Bunny, pero no lo voy a criticar ni como actor, ni como cantante, ni en su vida personal. Eso os lo dejo a vosotros en la caja de comentarios que está aquí abajo, así que poned vuestros comentarios. Y voy a estar con mi amigo Eduardo de Colombia, que vamos a analizar este vídeo. Yo, desde una parte más histórica del contexto histórico, él desde la parte de los animales, que él es experto en animales de la conquista y en animales de América. Y os invito a que vayáis a visitar su canal. Aquí, en un trabajo de colaboración con el amigo del canal de Desenmascarados, con el amigo Josué Piquer. Espero les guste este vídeo. Y, pues, vamos allá, a ver qué nos trae Bad Bunny. Este vídeo ya me lo pasaron hace tiempo, pero tenía ganas de analizarlo. Así que, vamos allá. La era del descubrimiento. Aquí hacen una ensalada de historia que no os podéis ni imaginar. Pero bueno, vamos allá. Primero que nada, este mapa, ya del siglo XVI, es un poco extraño. América no lo hubieran dibujado así como la Atlántida. O sea, América ya había cartógrafos que ya en el siglo XVI ya tenían muchas islas cartografiadas. Esto es un mapa un poco así, genérico, que han puesto aquí, pues, porque no tendrían tiempo de dibujar más. No entiendo por qué, no entiendo por qué lleva vestido. Fernando el Católico lleva lo que se llama la lechuga, que es el collarín, el cuello ese que lleva. Se llamaba la lechuguilla, que era una moda que se usó a mediados del siglo XVI. La cosa es que es imposible que Fernando el Católico hubiera usado la lechuguilla cuando murió en 1516. Por lo tanto, la lechuguilla todavía no se había inventado y no hay ningún cuadro de Fernando el Católico con la lechuguilla en el cuello. Pero nada, sí, talles menores. ¿Ustedes se fueron de viaje por muchos meses? Cuéntenos de su viaje, mi rey. Pues vamos un poquito con los personajes. El primer personaje que vemos aquí, actuado por... Es, supuestamente, porque no ponen nombres, Juan Sebastián el Fan. Ya veremos que esto es muy poco probable por lo siguiente que voy a contar a continuación. Dice mi rey, mi príncipe, importante. Un dato importante. Quedaros con eso. Ha sido un tremendo éxito. Excelente. Sabía que lograrían llegar... Entonces, ¿cuál es el problema? Supuestamente Bad Bunny está haciendo, el Benito, está haciendo de Fernando el Católico. Fernando el Católico murió en 1516. Y no es hasta 1517 que el príncipe Carlos llega de Flandes para ocupar la corona del Reino de Castilla y de Aragón. O sea, que Carlos nunca vio en persona a su abuelo. Supuestamente, por un viaje de estos así, pero que se sepa históricamente, él no vio a su abuela. Y él llegó por primera vez a España para asumir el tron. Entonces, que pongan a Bad Bunny como Fernando el Católico y a Marcelo, Marcelo Hernández como el príncipe Carlos, pues era muy poco probable. Pero nada, sigamos. Ah, otro detalle importante. La vestimenta no está del todo mal. Después hablaré una cosa de la vestimenta de Benito, que va de Fernando el Católico. Pero concretamente en Marcelo, que está representando al príncipe Carlos, tiene la banda del toisón de oro mal puesta. Porque no se ponía cruzada. El toisón de oro era una especie de collar que se ponía así. El toisón de oro es una insignia de una orden de caballería que la corona española sigue usando hasta el día de hoy. El rey de España sigue siendo de la orden del toisón de oro. Y el príncipe Carlos tenía esa insignia. Aquí no sé por qué se la han puesto cruzada como una banda cuando la tendría que tener colgada del cuello, el toisón de oro. Pero sobre los hombros, así, hasta el cuello. Detalles, pero ya van varios errores. Este actor es Mickey Day, que está haciendo de, supuestamente, Magallanes. Entonces están Sebastián el Cano y Magallanes hablando con el rey Fernando el Católico y el príncipe Carlos. No pudimos llegar a China. Había algo en nuestro camino. Un nuevo mundo. O sea, esto es un disparate. O sea, aquí ha mezclado. Yo entiendo que es comedia y están haciendo estereotipos y una parodia. Pero Juan Sebastián el Cano y Magallanes no descubrieron América. Es más, Cristóbal Colón, en su tercer viaje, ya sabía y ya hablaba de un nuevo mundo, una nueva tierra. Por lo tanto, ya Cristóbal Colón supo que no, eso no eran, que eso no era la India, que eso no era Asia, que era un nuevo mundo. O sea, que ya estamos hablando de que Cristóbal Colón murió en 1506 y por el contexto, si Marcelo hace del príncipe Carlos, estamos hablando de 1510, 11, 12, como él nunca estuvo con su abuelo y Fernando el Católico, y Fernando el Católico muere en 1516, podría ser un 1516. Porque todavía Juan Sebastián el Cano y Magallanes no habían dado la vuelta al mundo ni habían hecho su ruta. Entonces, bueno, ya que estamos fantaseando, pues vamos a fantasear de que, yo que sé, es la mezcla que han hecho. O sea, Juan Sebastián el Cano y Magallanes no descubrieron un nuevo continente. Pues le das la vuelta. Le das la vuelta. Bueno, esto, es que es gracioso, porque sí, le dan la vuelta, y le dan la vuelta por abajo al continente americano, Juan Sebastián el Cano y Magallanes, para hacer la primera vuelta al mundo. ¿Veis? Nuevo punto, la vuelta. ¿Por qué no le dieron la vuelta y fueron a China? El terreno es muy grande y rico. No en seda y especias, sino en otras cosas. Concretamente, Juan Sebastián el Cano y Magallanes estaban buscando una especie concreta que se llama el clavo, que se sigue usando aquí en Puerto Rico. Es más, aquí el Cano, el barco, como tal, viene todos los años aquí al puerto de San Juan, y se hace una exhibición. Y yo lo he visto y no me lo imaginaba tan pequeño, pero con ese barco estos señores hicieron un prodigio impresionante, que es dar la vuelta al mundo. Y buscaban esta especie que se llamaba el clavo. Entonces ahora voy a dejar paso a mi amigo Eduardo, para que él os hable de los animales que van a presentar a continuación. Colón no conoció, o hasta donde yo tengo entendido, Colón no vio los pavos, no vio los piscos o guajolotes, que se le llama ese animal en agua. Que su traducción de guajolote, del náhuatl al español, quiere decir gran monstruo. Pues quizás esta próxima bestia les gustará más. Una llama. Ay, Dios mío. ¿Por qué no nos enseñaste esto primero? Exactamente lo que queremos, papá. Un caballo, pero peor. Gracias. Qué bueno que por fin tenemos un caballo, porque es una porcaría. También se sabe que Colón no trajo llamas, porque él no fue hasta Perú. Perú no se conocería hasta tiempo después, en la conquista de Francisco de Pizarro. Ni tampoco tuvo esas palabras despectivas sobre la llama. Fue como un caballo, pero más inútil, no, tampoco. Hay que también tomarse esto con humor. No, 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 no. Tampoco trajo tomate, ni muchísimo menos tabaco. Tampoco trajo tomate, ni muchísimo menos tabaco. Lo que él trajo de América son estos tres animales que les voy a hablar. El primero es la jutía, el segundo roedor más grande del mundo y uno de los principales animales importantes en la ecología de las antillas. Un animal familiar del chiguirro, un animal fundamental en las antillas, un roedor que incluso hoy en día en Cuba, donde más habita, es un animal consumido por la gente. El otro animal que se llevó, es un coatí o cusumbo. Este animal familiar del famoso mapache, fue un animal que Colón incluso, Colón quiso mucho a este animal y le puso el nombre de niña. Incluso acá en Colombia, en estas cosas que suceden trágicas y tristes, siempre ocurren cosas buenas en esas cosas. Un secuestrado que tuvieron la FARC en Colombia, tenía un animal de estos y es más, le puso niña, igual que la que había traído Colón en su primer tornaviaje. Que incluso en muchos lugares donde vive el hombre, en lugares semi urbanos, este animal busca al hombre, pues el hombre le da, le aleja a los depredadores y además, pues el hombre le da alimento y sosiego. Y el otro animal que llevó Colón, se lo quedaría la reina, como mascota, que era un loro, que es este animal ya extinto, que es el guacamayo de Cuba. Es un animal que es extinto después de la llegada de los Estados Unidos, cuando Estados Unidos le quita el territorio a España en 1898. Este fue uno de los animales que pagó con su vida en las introducciones de Estados Unidos, como es la foca monje, que también la extinguieron en Hawái y en Puerto Rico. Animales que se dejaron de ver por la llegada estadounidense. Entonces, es muy importante también saber qué trajo. Como cosa humorística, debo decir que es muy bueno el video, pero también debo decirles que Colón no trajo llamas, no trajo guajolotes o piscos. Y que además, los propios reyes de España fueron los primeros enamorados de la fauna americana. La mayor prueba de esto es que cuando la hija de Isabel la Católica, doña Catalina de Aragón, estuvo presa en Inglaterra por Enrique VIII cuando la abandonó y se fue con su amante, esta tenía un mono araña conseguido en tierra firme. No se sabe dónde, la verdad, no he encontrado el dato, pero tuvo un mono araña que ella siempre cuidó y guardó. Es más, cuando ya Isabel toma el poder e intenta matar a Catalina de Aragón, a pesar de que Inglaterra estaba bajo la persecución más secular que ha visto el mundo sobre la iglesia católica, que la han hecho los ingleses, incluso se propuso matar al animal, a la mascota de Catalina de Aragón y los propios consejes, al ver que la misma gente inglesa le decía a la reina Isabel que las prostitutas no podían matar a una reina, refiriéndose que Isabel era la hija de Ana Bolena y Catalina de Aragón era la esposa legítima de Enrique VIII. Entonces, ante esto, se decidió que ni se debía matar a Catalina de Aragón, ni tampoco al mono. Algo que es muy importante comprender, pues entendiendo a estos animales comprenderemos lo importante que es la una y flora. Además, las plantas más importantes que España trajo de América cambiaron para siempre la población del mundo y es más, hicieron posible la revolución industrial tan cacareada por Francia e Inglaterra como son la papa o patata, como le dicen, por no ponerle el nombre santorial de la figura papal, por eso se llama papa, porque fue el alimento favorito del papa. Y además, el maíz o elote llevado de México, este sí se sabe quién lo llevó de España, de América a España, y además unos productos que han cambiado para siempre en la vida. El tomate sí fue llevado por España a América, pero no lo llevó Colón, y en Valencia hace parte de la tradición cultural de la población valenciana y de la comunidad autónoma de Valencia en la actualidad. ¡Horrible! ¡Lo odio! ¡Espera! ¡No lo odio! ¡Esto está rico! ¿Tienes una caca que mi padre pueda respirar? ¡Sí! ¡Está buena! ¡Qué más! ¡Dijado lo mejor para último! ¡Oro! ¡Ah, ok! Bueno, no podía faltar, no podía faltar el oro. ¡Como no! El oro tenía que salir, ¿no? Yo voy a hacer un vídeo sobre el oro de Puerto Rico, ya que mi canal trata en su mayoría el contenido de la historia de Puerto Rico. Y os vais a sorprender mucho, mucho del periodo de la abstracción de oro que duró unos 20 años, poco más. O sea, desde que llegó aquí Juan Ponce de León hasta 1898, el periodo de la abstracción de oro fueron 20 años. Y os vais a sorprender mucho de lo que os vais a contar. Así que suscribíos, dadle a like y compartidlo. Vamos a terminar con esto. Empieza con eso. A la próxima viene y dices, he encontrado oro. Y después, dices, también encontramos un melón con él. Ah, bueno, claro. Ahora vayan a buscar más oro. Y más cacas para respirar. Sí, más caca. Pero, o sea, en realidad tampoco es que el oro fuera lo principal que se extraía de la mina. Lo que se extraía principalmente era la plata, que era la moneda de cambio. No traigas pollo con cojón en la cara o caballo malo, ¿eh? No necesitamos más de eso. Exacto. Vayan a buscar esas cosas y luego vayan a la China y busquen la seda en las especies. Otra vez les digo, este nuevo mundo no se impide navegar a China. ¡Le da la vuelta, mi hermano! ¡¿Qué le da la vuelta, manito?! ¡Dale la vuelta! Y así es como a Sebastián Ercano y a Juan Sebastián Ercano y a Magadriane se le ocurrió la idea. Porque se lo dijo Bad Bunny, que tenían que dar la vuelta. Bueno, a ver. Sinceramente, me ha gustado. Me ha gustado el vídeo. Me gusta que no sea siempre el mismo rollo de España, los malos conquistadores. Sino que se lo hayan tomado con un poquito de humor. Y nosotros aprovechamos para estudiar historia. Espero que os haya gustado. Darle like, compartirlo. También buscar el canal de mi compañero Eduardo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! Primero, vale las gracias al amigo Josué por darme la participación en su canal Desenmascarados. Mi canal es Novos Tercios. Si quieren, dejo la descripción aquí abajo del vídeo. Además, yo trato estos temas de animales y plantas. Pues muchas veces se nos olvida que las interacciones humanas se dan por los animales y las plantas. Incluso la primera gran globalización del mundo se hizo gracias al regalo de misioneros españoles de la mítica ave cantora de las Islas Canarias, el mítico Canario. Hasta que no comprendamos que nuestras sociedades hispanas tienen que volverse a unir para ser realmente fuertes y poderosas y no depender de sus enemigos históricos, no podremos salir del bache y de la pobreza. Porque entendiendo que todo lo que nos pasa a los países hispanos, que son alrededor de nuestros hermanos, y que ellos pueden ser la propia espejo de lo que nos va a suceder en algún tiempo, no podremos salir de este error. Y sobre todo, no podremos ayudar a los animales y a las plantas. Porque para poderlos ayudar, en muchos casos es necesario que las poblaciones vivan lo mejor posible.